Hola, hola, hola. ¿Está funcionanding? ¿Está funcionanding o no? Buena concha de tu madre. Ahora sí, posculiao. Hoy la mierda, weón. ¿Cómo están, chiquillos? Al fin, weón. Ayer estaba calmado. Tengo que ponerme estas mierdas. O no, después me los pongo. Al fin, pues, weón. Al fin. Oye, esta cagada ayer, weón, fue... Ustedes cacharon, pues, weón. Fue terrible la cagada. Fue terrible porque resulta que se me actualizó Windows 10. Y al actualizarme Windows 10, me dejó obsoletos los drivers de la tarjeta de video. O sea, no sé si los dejó obsoletos, pero el tema es que no me actualizó. Cachai que antiguamente yo cuando me metía a esta weá de computador, me salía como... NVIDIA tiene un nuevo driver listo para instalar. Cachai. Y de repente la weá no me había salido más, pues. Entonces, yo supuse que no había más actualizaciones. Pero resulta que desde que se me actualizó esa weá de Windows, los drivers quedaron atrás. Cachai que decía ahí como el driver, bueno, o el controlador. Decía así como... Una actualización necesaria para stream. De hecho decía. Así como... Si no actualizáis esta weá no podía hacer stream. Y así como... Podría haber sabido eso después, pues, bueno. Oye, ¿qué tarjeta de video uso? La verdad... Puta. Dime dónde puedo ver eso y no sé. Porque yo esta weá, como te digo, me compré este computador curiado. Lo armé, cachai. Le dije a un loco, necesito un video como un computador bueno como para editar. Y tengo como 700 lucas. Y el loco me dijo ya, compra esto, 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 esto. Y eso hice. Y después el lo armo. Así que no sé cómo ver... ¿Cuál es mi weá? ¿Qué? ¿Pero cómo? Si soy así de guaso. Por favor, díganme cómo ver los componentes. Cuidado como me lo oía. Así que no sé. Sé que es un GeForce... No sé qué chucha. Buena vos, Cesario. Oye, los veo a todos. Las alertas deberían estar saliendo también. El juego no debería estarse escuchando. Así que ya, bacán. Oh, hi, Mark. Mac P. Dead is now following. Eso. Oye, lo bueno sí de esta mierda es que ahora, como se actualizaron los driver y todo, ahora el Streamlabs OBS me anda incluso mejor que antes. Porque antes igual era hueviado. ¿Cachai? Antes de repente yo hacía un click y como que se demoraba un ratito. ¿Cachai? Cuando actualicé... O sea, cuando personalicé esta weá de las alertas y esas mierdas, igual se demoraba un rato. ¿Cachai? Pero ahora hasta me anda mejor. Así que estoy bien, po' weón. Estoy muy bien. Necesito... Con 7 gambas tiene medio PC, pues culiao. No, si se ve, pues si yo me hice uno bueno. Yo dije, hay que actualizar. ¿Hay que invertir o hay que invertir? Es que estaba chato como de editar así sufriendo, culiao. Editar era sufrir. Antiguamente, en cambio, no pone esta weá, yo abro el Premiere, la weá así. No me doy ni cuenta y ya está abierto. Mira esa lengüita, papá. Venja la shit. It's now following. Oigan, recuerden que las anteriores transmisiones están en una weá que se llama Transmisiones QLS. También Don Francisco Gameplays. Así que ustedes lo pueden ver ahí. Si es que se perdieron como las transmisiones pasadas, weá, pueden buscarlo ahí. Y el partner... Estoy afiliado. Aún no soy partner. Entonces entiendo que pueden suscribirse ya. No estoy muy seguro de qué significa eso, pero sé que lo pueden hacer. Y también personalicé una alerta para eso. ¿Cachai? Entonces tenemos las alertas de tenemos el dinero y tenemos la alerta para las suscripciones y tenemos las alertas para los seguidores. Me dijeron algo de los emotes. Hacete unos emotes. No sé qué es esa weá. Para hacerte de abrirle franco. ¿Cachai? Pero bueno. Oye, no se ve lagueado ni nada. Díganme al tiro porque no cacho bien. O sea, según yo, puta, lo dejé como bacán. Según yo. ¿Cachai? Pero... Díganme ustedes. Está bien. Yo al menos de acá como lo veo se ve muy bien. Como te digo, bueno, ahora con la actualización como que lo de ayer fue una... Fue como una bendición en realidad. Ah, una bendición. Fue como mejor al final. ¿Cachai? Pero puta que sufrí, Juan. Tuve las dos horas. Si ustedes me vieron, pues, Juan. Estuve a las dos horas en... Mira. Ahí está. Alguien se escribió. Señorita. Despelucado. Se acaba de suscribir. Muchas gracias, compadre. ¿Viste? Juan. Y con esa weá dan ganas de suscribirse vos. ¿O no? Está bueno. ¿Viste? Está bueno. Bueno, prenda menos por aplazar el Steam. No, si no lo ha aplazado, compadre. ¿Cachai? Otro suscriptor. Muy bien. En chiquillo. Muchas gracias. ¿No se escuchan esos audios? Ahí, calmado. Vamos a ver qué es lo que sucede con esos audios. Y yo sí los escucho, pero me olviden, mijito. Dame un segundito. Tampoco se escucha el Highmark. Espérate. No sé si yo recuerdo hacer esto. Está en la buena o no soy, creo. ¿Cachai que aquí sale que debería sonar? Pues bueno, la weá rala. La weá extraña. El micrófono sí está. Hola, hola. Ya, las alertas. No sé por qué no están sonando. Dime un segundito. Driver de audio update. Después me va a faltar esa barra. Señorita. Bueno, yo lo escucho de lo más bien. Pero la idea es que lo escuchen ustedes. Pues también, cabros. Desconocida. Señorita. Debe ser, ¿sabéis qué? Donde tengo apagado el audio de esta weadita. Ahí se escucha esa weadita, sí. And it's gone. Señorita. Me avisan si se escuchan las alertas. Pueden suscribirte y no escribiste nada. Pau, terrible Pau. Y ahí se escuchó, ¿no? Señorita. Ahora sí. Cuando te doles deberías colocar el sonido de el dinero, el dinero. Sí, sí lo tienen. ¿Y el high mark se escucha? No, tampoco. Puta, los huevos. Esta cagada. Ah, pero mira vos. Ahora sí que debería funcionar. Ya, ya sé lo que es. Ok. Y ahora sí. Es un truco para que se suscriban para probar. No, no, no. Ahora debería sonar. Debería. Debería. Si no lo hace, me voy a cortar toda la tula. Me muestro el escote para aumentar los subs. Oye, hay 300 personas. ¿Sí? Muchas gracias. Hay 300 personas. Así que 338. Así que yo creo que ustedes me dicen no hay partimos, ¿ah? Si el sonido no hay donación, ¿no? ¿Sí debería estar? Se mueve la puerta. Hashtag auspicio, en todo caso. Señorita. ¿Y ahí ese? ¿Se escuchó? Señorita. Ahora sí. Listo. Ya, bacán. Se escucha fuerte. Rip oídos. ¿Se escucha muy fuerte? Ya, espérate. Déjame bajarlo entonces. Se escucha muy fuerte. Puta, decíganse los culiados. Ahora sí, pero re fuerte. Ya, ok. Vamos de a poquito. Vamos de a poquito. Aquí está. Miria, volviendo. Señorita. Señorita. Ahí sí. ¿Sí? Flow. Oye, tenemos una donación de alguien de Flow. Por algún motivo, pero no me llegó la wea. Conchetumare, mis oídos. Oh, hi, Mark. Tengo una donación de 1.500 pesos. Pero no me sale quién fue. Felipe Osorio. Una unidad de donaciones. Oh, muchísimas gracias, señor Felipe Osorio. Ya. Está muy fuerte, pero mira. Aquí yo estoy bajando las alertas. Oh, hi, Mark. ¿Está bien el hi, Mark? Porque este momento tiene audio bajo, pero eso se escucha tan fuerte. Los sonidos se escuchan más que yo. Oh, hi, Mark. Veamos, entonces, las alertas. No, pues si tengo las alertas en volumen 40, por favor. Así que no sé. Nosotros tenemos el dinero. Aquí hay alguien que donó 2 dólares. Saludo, Cesarito. Una donación para probar el audio de esta alerta. Oh, el culián bacán. ¿Sí? Está bien, entonces. Nosotros tenemos el dinero. La mercancía. El del dinero se escucha más fuerte. Ya, ok. No, pero, entonces. Tengo que ir aquí a las alertas. Y. Vamos, entonces. Donaciones. Aquí tengo. Miria. Volumen. Tan 100. Vamos a dejar en 48, ¿ya? Done. Vamos a ir a la de las suscripciones. Miria. Están 50. Ya. Done. Vamos a ir, entonces, ahora con la última, que es la del Oh, Hi, Mark. Eso es Follows. Sí. Miria. Ese está en 17. Vamos a dejar en 45. Done. Listo. Oye, Pigman con papada me dicen unos culiados pesados. 363 personas ya. ¿Qué hacemos? ¿Partimos o no partimos? Usted me dice nomás. Ya me tomé el pack que compré mientras configuras la web. Sí, pero sí. Oh, Hi, Mark. Oh, Hi, Mark. Estamos listos. Usted me dice nomás. Y partimos todo guatón gameplays. Culiados pesados. Don Francisco. Todo guatón. Las tengo todas. Oh, Hi, Mark. Oh, Hi, Mark. Está brígido, compadre. Está terrible, brígido. Sí. Igual le bajaría un poquito al Oh, Hi, Mark. Y mira, le vamos a dar en el gusto a ese compadre. Y vamos a partir, ¿te parece? César estaba viendo 100 suscriptores y me cagué la risa cuando apareció Ramón Yao. No, sí, pues, final épico, final épico. Final épico. Media o High, Mark. Es que está en 45, ¿qué más bajo lo querís? Ya lo puse en 40. Done. Manda saludos rico. Dejo High, Mark en 20. Ya dejémoslo en 20. Ramón Yao cobró 30 luego. Sí, weón. Cache que hay weónes que son influencers, igual es que cobran más. Señorita. Señorita. Desconocida. Gracias por esa suscripción. Nosotros tenemos el dinero. Nico, 21 donó 3 dólares. Triste lo que pasó ayer con el stream, pero me intretuve igual con el chat ayer. Nosotros tenemos el dinero. Y aquí tenemos otra donación más. De... Ay, se me perdió la última. Pero la puedo ver aquí. De hecho, no. Ahora como que ya no está ahí la wea. Bu, dejen de cambiar las mierdas. Ahora como que se cambia todo. Señorita. Señorita. Álvaro Alland. Señorita me dejó con el puño en el pecho. Ya, van a quedar todos entonces en 20 y se van a dejar de wea, ¿ya? Porque si no, los voy a agarrar a puñalada en el pecho. Ya. Ese está. Listo. El de tenemos el dinero está en 20. El de señorita también. Ya. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. Ya, estamos. Y mi volumen está... Hola. Está igual de bueno que siempre, vos compadres. Ya. Se sacuría tan güeya poco por la crítica del camino. La verdad no tanto. Más gente así como más picada. A fanboy. Empecemos con el juego, cabrón. 3.91. Ya, 10 más y empezamos. Eso. O sea, los 400. Señorita. Tururururu. Alexandro66 acaba de suscribir. Muchísimas gracias. Cachaste el canal así nomás. Si algo así, caché un viejo culiado como piteado. Lo vi un rato y me dio como penita. Me dio un poquito de penita a él. ¿Cuándo ponen la canción de los Venegas para cuando le den su... Es que los Venegas no tienen mucho que ver con este canal, pues viejo. Sin embargo, señorita, y además que sale esa imagen de taquillito de cuando Juan baila. No, está bien, pues... Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. ¿Por qué te haces un bait criticando el Joker para ver cómo me llegan los temecaísters? No, es que sabís que es mucha pega. O sea, podría hacer un bait así como post. Así como publicar, oh, vale, caían por la wea, algo así, ¿cacháis? Pero, puta, así, hacer un video, escribirlo, grabarlo y ditarlo, toda la wea. ¿Para qué weaones? Si para puro molestar gente, no, es la media paja. Loop time. ¿Su review a los Venegas? Claro, si hago un review a los Venegas, entonces ahí tendría el sentido. Creo que señorita me aburría a la larga. Ah, estás diciendo que muchísima gente se va a suscribir. ¿Cachai que antes esta wea tenía una weaita que tú te metías ahí y te mostraba así como las últimas? Ah, ok, ahora están acá. Ok, sí. Switch to Legacy Events View. Ah, ahora está aquí. Qué fome igual. Me gustaba más como era antes. Sí, Nacho Robles donó un dólar y dijo su dolareque guapo. Camila Flores donó un dólar y dice, lo siento, pero ahora estoy muy ocupada predicando el pinochetismo. Pero igual no te cierro la puerta, guapo. Camila Flores. Pero ese fue hace rato. Ya, partamos nomás con el juego. Ya están los 400. Así que... Vamos a cambiar a esto. Tan, tan, tan. Y... Load Game. Oye, cachai que estuve... Descubrí hace, no mucho, que... Yo les dije que estábamos jugando esta weaán difícil. Y en realidad no es tan difícil, es tan normal. Weaán, la voy a traerle pelúa. ¿Cachai? Porque recibí un comentario, como ustedes saben. ¿Cómo está el volumen de esta weaán? De repente esta wea hay que bajarlo, ¿no? Porque al menos para mí está muy fuerte. Yo lo puedo bajar. Resulta que... Las tres opciones esas que vimos al principio son paranormal, fácil y muy fácil. ¿Cachai? No es difícil, normal y fácil. La wea guálica, weaán. O sea que este juego de culiados es terriblemente peludo. Me encanta. Me fascina Ripley. Oh, hi Mark. Está muy fuerte el jueguito. Vamos a bajarle entonces un poquito. Ahí sí. Sí, por ahí estaría. Ustedes me avisan nomás. Y empezamos. Ya, no recuerdo bien dónde quedamos, weaán. Vamos a cachar puertitas que no habíamos abierto. No sé si llevarme la otra wea, sí. El Wind Crest. Oh, hi Mark. Ni tampoco ese químico culiado, ya. Vamos a cachar nomás, po. Cada vez que muero hago un twerk como Valentina Villagra. ¿Qué fue de esa mina? Existe. Yo recuerdo que igual era un poco atractiva. Ah, ya se rompió. O han pasado una pura vez. You were almost a Caesar sandwich. Puta, y más encima que el lunes llovió. Oh, buon, estaba como perfecto para jugar esta mierda. Oh, hi Mark. Oh, hi Mark. Bienvenido. Oh, hi. Casi. Esa wea de ahí adentro ya la pasé, ¿cierto? Sí. Aquí donde está el wea muerto. Y vaya, todavía no voy. Me chantaron el espermatozoide más rápido. Ya, deja ubicarme un poco. Ya, ok. Tengo una idea de dónde podríamos ir. Acuérdate que esto es un slow run. Curiado, si te regalas, te bajero para jugar la wea. Yo no me acuerdo. O, entonces voy a comprarme una silla de esas como de... De gamer niño rata. Bienvenido. Según Spike. Cs. Ah, jaja. Aquí nos damos la vuelta el wea, ¿no? Dejamos a esa wea de nada que esté ahí. Pasando viola. Juega a esta wea con una guitarra. Oye, ¿qué onda esa gente, weón? Que son cuáticosos, culiado. Una vez vi una wea, un weón que terminaba el Dark Soul 3 con esos pads del Dance Dance Revolution. No, voy a abrir. ¿Cómo tan cuá, digo? Está cerrado desde el otro lado. Ya, es que entonces en realidad no sé si puedo venir acá. No sé si debería seguir por aquí. O el Cuphead. Oh, que va a ganar el Cuphead 1. A mí me gusta mucho ese juego. Lo que pasa es que no sé si serán muy buenos juegos como para hacerle stream. Porque con esas weas tenéis que estarse real atentos. ¿Cachai? Como que tendría que estar ahí así, ultra concentrado. Así, ah. Y no podría hablar con nadie. Estoy descuadrado, batón. Sí, lo que pasa es que tengo esta cámara ahí. Ya, tranquilo, compadre. Vamos a dámola ahora un poquito para allá. Ahí, mira. Ahí. Ahí está mejor. Mejor. Que me acomodé yo. Próximo silence con los congas del tanque. Acá no tenía que venir, po. Ah, huevonado. Recuerden que pueden enlazar Amazon Prime con Twitch y suscribirse gratis a un canal. Y este es ese canal. Oh, julea. Mentira que es un Crimson. Conche de tu madre. ¿Cuándo revivió ese weonado? ¿Eso weon le voy a tener que disparar? ¡Cacha! ¡A una nomás! ¡Pah! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado choro! Juke Martin is now following. ¡Eso weonado, weasso weon! ¡Lamblum of a Helmet! ¡Ya, ja, mentira! ¡Puta la weao! ¡Juleao duro! ¡Me ha enseñado que me deja para la cagadita! ¡He unlocked it! ¡Cien por ciento skill! ¡Le pegó toda una chupeteadita! ¡Mira, otro más! ¡Cacha! ¡Oh, metí! ¡Won! Esa weá es como... ...una técnica igual mea avanzada, po' won. A ver si le ponemos la cabeza a este saco weón, ¿no? No, no se la vole. Pero parece que murió, así que igual lo quemamos, ¿no? Sí, murió. Hay que quemarlo entonces. Pero bueno, denuncia y lo llevan preso por acosador. Sí, puede ser. Avanzada, avanzada. Está bien, peso. Estoy más delgado, de hecho, viejito. Hablé con mi compadre, el review de Camilo. Y me hizo una... ...una minuta. No le he seguido, sí, pero me la hizo. Ya, a ver, estoy como... No sé cómo quiere, que ve como rojo. Ya, sí, ¿dónde es que un spray, no? Bienvenido, señor Ron Andri. Ah, que soy abuelo, que soy abuelo, que soy abuelo, que soy abuelo. Bueno, los recién hijos son... ¡Señorita! 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 Se acaba de suscribir. Muchísimas gracias. ¡Señorita! ¡Desconocida! Ya, ok. Entonces, ocupe esta wea. Ya. Tengo que... Sí o sí ir a buscar el químico. Ya no tomas en los videos. Lo que pasa es que... Los videos de ahora son más... Un poquitito más... No sé si la palabra es estudiado, pero... Son un poquito menos para el webeo. Entonces, no es como... Ah, voy a tomar esta wea, sino que... No es tanto para el show. Es como... Un poquitito más serio. Un poquitito. Igual hay webeo, pero... Siento que no es así. Toma su suscripción, tío. Muchas gracias por sus suscripciones. Y se supone que por esas weas te pagan. No entiendo bien cómo es esa wea. Me pidió que le enlazara un Paypal a la wea. Así que... Asumo que me van a pagar. De alguna manera. Oh, que soy ahuegonado. Yo dije que ir a quemar a esa ahuegonado. Tienen un porcentaje, creo. Dije que ir a quemar. Y no lo voy a quemar. 2.5 dólares me dan. Las suscripciones son pagadas. Ah, qué buena, pues, wean. Pagan. O sea, será el próximo Rubius. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. El maestro Roche me está enseñando. De tanta vuelta el wean ya se volvió Crimson Head. Capacito. Mira, yo tengo entendido que cuando los weanes mueren, se les enciende así como un... un cronómetro, ¿cachai? Un timer así como... Ya tenéis tanto tiempo para quemar este wean no si no revive. Oye, ¿se es el tenis más público que la Big Radio en vivo? Puta cualquiera, wean. Ya. Se quemó entonces mi compárez. César te está dando para vivir, YouTube, Patreon, etc. Eh, puta, el Patreon yo me lo reparto con el Armando. Bienvenido, señor Alcatraz.cl. Así que, eh, de momento no me da para vivir, pero sí me da como... Wean, me ayuda bastante, de hecho. Así que, obviamente, tengo que darle las gracias, po' cabrón. Sí, me ayuda, Galeta, wean, de hecho. ¿Cuál es el próximo invitado para el podcast? Puta, no se los puedo decir, así que... Así que, tranquilos, pero va a ser uno bueno. Lo que pasa es que el Patriarcalmente Hablando de esta semana va a ser sin invitados, más que nada porque ya llevamos como tres o cuatro weas de corrido con invitados. Ponle publicidad, ¿qué? Debería hacer live en YouTube, perdona, es como 100 lucas por live. Sí, pero es que los live en YouTube son una vez al mes nomás, po'. Es que no quiero que se echa a creer y no quiero que la gente piense que yo lo hago así como ya, denme plata, porque en realidad el hecho de que donen, puta, me ayuda, Galeta, pero no lo hago así como ya, ahora quiero que me donen plata, así que voy a hacer un live. ¿Pana? Es como... Siento que una vez al mes está bien, po' cabrón. Si no se echa a creería, no hay tanto de qué hablar, po' cabrón. ¿Qué opinan ustedes? ¡Oh! ¡Ostras, unas partes más lindas de este juego, bueno! Vamos a ir así como si es verdad, tú y hacemos muchísimo miedo ahí, ¿eh? Sigo mirando lentito. ¡Ah! No era para acá. ¡Ja, ja! Abueonado. Aquí. Creo que esta voy a la mostrar hasta en un video. ¿Cachai? Ahí se ve como una sombrita. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, tengo que darme otra vuelta de mojón porque se me olvidó traer una weá. Los mejores son del César y Armando solos. Sí, hay gente que dice eso, que los que más prefieren son cuando nosotros estamos solitos. Pero hay que traer invitados igual, po' pa' que la weá sea un poco más entrete. Oye, ayer estaba viendo la weá de Vodcast de la fancha Sky y dice que tu Vodcast le genera rechazo. Está bien, por favor, ¿eh? Si eres el tipo de persona que siente rechazo por un nombre. Puta, creo que no eres muy interesante de conocer, po'. No voy a ser tan básico. Pancha Sky. Invitémosla. Te apuesto que si le digo ya te invito, el más escuchado chile, te apuesto que igual vienes. Y ahí después le voy a decir, oye, la otra vez en Twitch me dijeron que no me da rechazo. Ah, ahora no te dan a tanto rechazo, ah, ah. Jugando libros por portada. Sí, po' pa' la weá tonta, po'. Es como que yo dijera, ah, debe ser más fome su weá porque se llama pancha cielo. ¿Sabes? Como... Estupio, po' pa' la weá. Hablando de eso, cachai, que la foto, cuando yo hice el... Esta va a haber que poner el ojito de tigre. Cuando subí una miniatura de la weá de American History X en Instagram, me la borraron. Dijeron así, no, esta imagen está atentando y la weá contra el otro. Y yo así, po', pero weán sin... Es porque sale la suástica, po', cachai. ¿Qué opinas del canal? Yo no salgo a la calle. Es buena onda el Rafa, po', me cae bien. El canal en sí siento que, no sé, le falta ser más constante a este culiado. Le falta no hablar tan como mexicano, pero es bueno, me gusta, bueno. Se me olvidan los botones. Todo cielo, este cielo. Espérame un poquitito. Bienvenido, señor Nico Puleado, concha de tu madre. Tengo una selección de buenas cosas en la venta, stranger. Armando cielo. Bueno, aquí hay un pool, es como un semipool en realidad, que están esas hueás verdes como de tentáculo. Entonces uno aquí le echa este químico. Y lo he hecho hasta con las bolsas, una hueá, una floja. ¡Paloma! Se acaba de suscribir. Muchísimas gracias, señorita Paloma. Qué pool decía echarle la hueá y era, sí, pero igual dentro de todo se supone que es como un pool, ¿no? Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. El Outlast, jugué el primero. Tengo uno que viene el uno, el dos y el Whistleblower. Jugué el uno y el Whistleblower, que es como la expansión. Pero la verdad, como que me aburrió, güey. Entonces, no fue así como, uh, voy a empezar el tiro con el dos. ¿Cachai? Porque siento que... Le falta el hecho de que... El hecho de arrancar en sí no más, igual es bacán, pero siento que igual le falta algo. Por ejemplo, en el Alien Isolation tú puedes tirar granadas de sonido como para confundir al xenomorfo. O bengalas para que el one vaya a ver a otro lado. Pero en cambio, en el Outlast, podí solo arrancar. Jalé, lo vi venir. Lo vi venir. Si yo te vi venir, y no abusé. Entonces, claro, ese juego es muy ensayo y error. ¿Cachai? Como que me gustó. Ahora nos salieron unos perros, parece. No. Pensé que se vayan a pegar su Double Jump Scare. Entonces, claro, en el Outlast, puro que corrí, güey. Me gusta la estética de la hueá. Me gusta el hecho de que tenís que juntar pilas para poder tener la cámara prendida y todo eso. Es bacán, pero siento que en jugabilidad se cae, güey. Porque se hace muy, muy, muy repetitivo. Al menos para mí. Entonces, next. Thank you, next. Oh, hi, Mark. Bienvenido. Bienvenido, señor César Chancho Culeado. Esa hueá es para guardarme a mí, ¿cierto? Culeado pesado. Esta hueá la vamos a guardar porque sé que no la voy a usar ahora mismo. Y vamos a llevar esto. César Chancho y los subtítulos de The Office no existen en español. ¿En serio? ¿Le pondría bueno un Clock Tower? Depende de qué Clock Tower estaríamos hablando. Porque yo jugué el de Super. Y es como peludo jugarlo. Y yo tenía uno que se llamaba... The Evil Within o The Terror Within. Que era el 2. Y el 2 nunca lo supe terminar. Lo que yo sacaba un puro final. Uh, Culeado Choro. Le importó un pico. Entonces, en escopetazo, fue así como ya... Me da huevo. Aquí hay otro, ¿no? No. The Struggle Within. Sí se llama, muchas gracias. Che Vantano. Nunca lo supe terminar. Bueno, saqué como un final nomás donde... Un final malo. Así como que jugaba ahí una pura hora de juego y terminaba. Y es ahí que nunca supe cómo sacar otro final. Recuerden que en estos años no existía... No existía ni trucoteca, ni ni esas weas. Ahora, igual la versión que tenía yo era paraguaya. Entonces, de repente estaba malo. Yo me acuerdo que de repente había unos juegos que vos compráis pirateados que estaban malos. Que como que no había unas maneras de terminarlo. Que era así como, guaja, pillaste la versión pirateada. Yo, por ejemplo, hace muchos, muchos años, pillé Prada Actitude, la película. La pillé así como pirata. ¿Cachai? Antes que estuviera en Netflix. Y la bajé, pesaba como 7 gigas. Y la empecé a ver, eran como 10 minutos de la película. Y de repente, así, después de los 10 minutos, se hayan unos videos así, selfies, charchas, de la Denise Rosen, tal, y de la Connie Piccoli y todo eso, diciendo... Ah, si quieres ver Prada Actitude, tienes que ir a verla al cine. Así como... Me trolearon. Ah, este güey murió. Te mando un abrazo para si tienes frío, una sonrisa para si te hay triste, un ángel para que te cuide y nunca me olvides. Ah, culiado lindo. Señorita, Mr. God, se acaba de suscribir. Señor Dios. Gracias, amigo. Muchas gracias por su suscripción. ¿Qué es cierto cuando dices Am, estás pensando en inglés y cuando dices E, estás pensando en español? No sé qué habrá de cierto en eso, la verdad es que no... No me doy cuenta, weón. Ah, soy tan bilingüe. Ya, esta huevona de ahí está y claro que en algún momento se va a levantar. Ah, y ese movimiento ahora lo funaron porque en el original del Resident es este plano. Tú te ponías a leer una hueá que hay acá y una vez que lo termináis de leer, ese hueá sale. Este es como el diario más icónico del Resident Evil. Dice, 9 de mayo de 1998. Jugué póker esta noche con Scott y Elias del equipo de seguridad y Steam de investigaciones. Steve fue el gran ganador, pero creo que estaba haciendo trampas. Scumbag. Scumbag es como una bolsa de escoria, si lo traducís literalmente, pero es como culiado como el hoyo. 10 de mayo de 1998. Uno de los altos mandos me asignó a cuidar una nueva criatura. Parece como una gorila sin piel, dándole instrucciones. Ah, no, las instrucciones de alimentación eran darle animales vivos. Cuando le tiré un cerdo, la criatura parecía jugar con ella, sacándole las piernas y sacándole los intestinos antes de comenzar a comérselo, de hecho. Vendido. Estaba hablando con un loco que estaba vendiendo un 64, no me respondió hasta ahora. Y dice, vendido. 11 de mayo de 1998. A las 5 de la mañana, alrededor de las 5 de la mañana, Scott me despertó. Me asustó más que la mierda también. Estaba utilizando un traje de protección. Me pasó otro y me dijo que me lo pusiera, que había habido un accidente en el laboratorio. Yo sabía que algo así iba a pasar. Esos bastardos del equipo de investigación nunca duermen, ni siquiera en los feriados. 12 de mayo de 1998. He estado utilizando este maldito traje espacial desde ayer. Mi piel se está poniendo toda babosa y se siente picante. Y esos perros de mierda me están mirando, así que decidí no alimentarlos hoy. Que se jodan. Que lo chupen. 13 de mayo. Fui a la enfermería porque mi espalda está toda hinchada y me pica. Me pusieron una venda y me dijeron que ya no necesitaba utilizar el traje. Lo único que quiero hacer es dormir. 14 de mayo de 1998. Me encontré otra ampolla en mi pie esta mañana. Terminé arrastrándola todo el día hacia el corral de los perros. Estuvieron callados todo el día, lo cual es muy extraño. Después me di cuenta que algunos de ellos habían escapado. Quizás esta es su manera de vengarse conmigo por no haberlos alimentado los últimos tres días. Si alguien lo descubre, me van a cortar la cabeza. O sea, como que lo van a echar, más que nada. 16 de mayo de 1998. Hay rumores de que un investigador que trató de escapar ayer recibió un balazo. Mi cuerpo se siente muy caliente y me pica. Y ahora estoy sudando todo el tiempo. Rasqué también la parte que tenía hinchada del brazo y una pieza de carne podrida se me cayó. Un trozo de carne podrida se me cayó. ¿Qué demonios me está pasando? Y aquí este buen como que ya no está haciendo mucho sentido porque está mal escrito. Dice como que se le fue la fiebre pero que le pica. Hoy tuve hambre y comí comida de perro. Pero como te digo, está mal conjugado todos los verbos. Es como que el guano ya no cacha que hueá. Entonces dice, pica, pica, vino Scott, cara fea, así que lo maté. Sabroso. Pica, sabroso. Itchy, tasty. Pica, 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 sabroso. Pica, pica. Chao, compadre. Headshot. Ya, culeado, brígido. Me ha echado uno. No hay mano, dijo el Capitán Garfio. Pica, pica, pica. A lo picazo. ¿Jugarías algún juego de South Park en Twitch? Sí, qué buena idea. Muy buena idea de hecho. A lo pintor. Déjate fumar. ¿Verdad que yo escondía la cámara cuando fumaba? Se me le ha olvidado. Oh, come on. Ah, pero... Listo, pues ahora sí me lo llevo. Bueno, los cabros. ¿Alguien me puede decir cuánto llevan? ¿Ya hemos? Cuarenta minutos, compadre. Yo creo que vamos a estar hasta como en la medianoche. La medianoche. Me suena algo más así como... Muy desculposo. O sea, perro, hello. Puta, quiero como evitar esta buena o nada. Pero no sé si pueda. A ver si me viene llegando el otro. ¿Cacháis que aquí estos jóvenes abren las puertas? O sea, aunque veis ahí. Quiere puro entrar. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. Bienvenido, señor Dr. Macu. ¿Cesar, estudio o te veo? De repente escucha. Se tiene que estudiar. Un piano que parece ser muy costoso. It gives off a pleasant aroma like fine wine. Ah, pero por la super chucha, po. Aquí no tengo ya para guardar hueaitas. No. Porque aquí tenéis que sacar como la melodía, la hoja musical. Yo te veo y estudio. Puta, ya que no me responde cuando un culiao cabrero es alguien que le guste el dead aim. Yo recuerdo a los jugadores del dead aim. Era bueno. Era como tenso el juego culiao. Oh, hi, Mark. Ya, entonces voy a tener que irme a hacer espacio para esta hueá. Pero de hecho, creo que... Creo que no tengo como la música... Toda la música al tiro. No sé si... Me cago igual el reculeado. No recuerdo bien para donde ir. La música me está muriendo algo tenso, viejito. Ya iba a ser para donde ir. Creo. Guadón, rico por tercera vez. Juego al puto dead aim gone, no one. Todavía no. No juego ni el dead aim gone, ni el sekiro. Que son como juegos recientes de Play 4. Ya fuiste a la cocina. Fui. Piensa que es chilpo. Ah, ¿no? Porque es mujer. It's locked. ¿En serio? What a fucking prick. Ah, casi dije un garaje. Pensaron que iba a decir una hueá racista. No recuerdo para donde ir, pero quiero guardar hueá. Así que vamos a irnos para arriba. Vuelta nomás por cabrón. Viste si aprovechamos de estar más tiempo en este hermoso universo. En este bello universo. Ah, ya sé dónde podría ir quizá. Veamos. Ojalá que lo sea. Aquí está. Puta que lindo este juego. Lo es. Entonces el rendimiento de la cámara que parece trípode fue un recurso que emplearon para adaptar de 4 tercios a 16 novenos. Ah, mira tú. No tenía idea. Ya, mira. Para acá tengo que venir, pero igual no saco nada con venir al tiro porque tengo que tener espacio. Bueno, hoy día grabamos el guaduea con el gringo. Por eso hoy día empezamos a las 10 porque grabé el guaduea con el gringo y de nuevo lo dije, culiado. Puta el guadón de perro. Lester me va a sacar la rechucha. Salió bueno igual. Igual me lo agüero, ¿no? Lo dejé loco. Mira, y ese culiado va a volver a matarme. Dude, sí. Pero, como te digo, ese está grabado así que puedo sacarlo. ¿Cachai? Le puedo poner un bip. Lo que no quita así que lo dije igual, pero le puedo poner un bip. Para que no sea tan dañino. Lo siento, lo siento. ¿Cómo te piteaste a The End en Metal Gear Solid 3? Me lo pite de harta forma. Primero así como disparándole nomás. Después otra vez que lo jugué. Bienvenido Punisher 749. Después otra vez que lo jugué lo maté así solamente durmiéndolo. Y después otra vez más hice la hueá esa del reloj. La trampa esa de adelantar las horas. Perdónenme, pero a mí me gusta que quedan así juntitas todas las hueás para aseo. De repente una grabadita no estaría mal. Considerando que igual ya hemos avanzado. No hay un solo drop de ceroz en el reloj. Oh, Dios mío. Matándolo cuando está en silla de ruedas. Nunca pude hacer esa hueá. Sabía que se podía. Porque alguien me dijo. Que claro, en esa cinemática cuando tú vas caminando como por el río ese. Claro, podía esperar a que encuentre en silla de ruedas y matarlo ahí. Nunca pude hacerlo. No sé qué más llevarme. No sé si llevarme el emblema ahora ni cagando. Voy a ir al lugar que estaba recién. Graba, guacho, un hard. Nunca se sabe. Oye, como les dije, vos. Estuve averiguando. Porque como ustedes saben, todos estos videos, las transmisiones. Quedan después de alojar en otro canal que se llama Don Francisco Gameplays. O transmisiones QLS. Y ahí leí un comentario de un loco que me dijo que en realidad esta hueá no es hard. Tú sacáis el hard. Cuando lo termináis el juego desbloqueáis el modo hard. ¿Cacháis? Pero las opciones que hay, esas tres opciones, son normal, fácil y muy fácil. Puta, me lo pegué igual, con chingado. Menos mal, justo grabamos, viejo. Menos mal. Su café con hielo. Juega el Spider-Man The Play 4. Tampoco lo he jugado. Bueno, yo pensé que me quedaba. Ni tengo esa defensa y no me queda nada. Viste, un puro golpe te deja rojo. Un puro golpe te deja rojo normal. La hueá es punenta, güey. ¿Es este juego curioso, fagán? Yo creo que así es tenso, güey. Y el candida así tenso le da el hecho de... Hace que te dé miedo también, güey. Estoy jugándolo en normal, güey. Es que, como les dije, yo pensaba que las opciones eran difícil, normal y fácil. Pero en realidad es... Las opciones son normal, fácil y muy fácil. Así que lo estamos jugando en normal. Porque no puedo desbloquear en el modo difícil. Hasta que... Lo haya terminado una vez. Al menos en esta versión de Steam. Porque yo lo he terminado mil veces, tal vez. Eso, muchas gracias. A foliage plant. Forest. Este van se llama Forest. Pobrecita, amigo madre, Jill. Forest has given up the ghost. Nunca he escuchado a qué se refiere con eso. O sea, obviamente, Green One ya era, pero... Nunca sé de dónde salió giving up the ghost. Grenade launcher, pues compare. Forest Whitaker. No one. Forest Gump. Se jalee. Cagué, weón. ¿O no? Es como mini jefe. El Forest. ¿Te cagaste la primera vez con Lisa Trevor? Mira, lo que pasa es que... Ahora, en este tipo de... De transmisiones, tratamos como de no spoilear para la gente que esté viendo esta güeya sin haberlo nunca jugado. Eh, pero sin dar mucho detalle de momento, puta, esa güeya, yo encuentro que es como una de las mejores güeyas de este remake. Jenrick is now following. Bienvenido, señor. O sea, que esta güey era solamente para eso. Y un par de plantitas. Vamos a dar una lanza de granada, un par de plantitas y una daga. Igual está bien. Igual se agradece. ¿Cuál diría que son los mejores juegos de Nintendo Switch? Está peludo porque... Son casi puros ports los que hay en Switch, po. ¿Son ports de güeyas hindi o son ports... Espérate, espérate, que estoy pensando en dónde tengo que ir. Ya. Son... La mayoría son como ports o otras güeyas. O güeyas hindi. Entonces no sabría decirte uno que es como exclusivo de Switch. Puta, el Breath of the Wild. El Mario Odyssey tampoco es malo, pero... Pero no sé, pues tampoco es que sea así como exclusivo. Puta, y si junto estas dos... Sí, pues de hecho, si junto estas dos verdes... Estoy en caution, así que debería quedarse... Quedan fine. Viste, y ahora camina bonito. Dímelo bonito. Ya, la paja es que no sepa dónde más ir, güey. Estoy tratando de acordarme, pero... A ver. Si es que me voy por acá y me tiro ese pique... Oh, amor. No. Ya. Vamos a ver... Esto. César, ¿qué opinas del final del Metal Gear Solid 3? Hermoso. Puta, parece que pagáis perro, güey. Me voy a tener que correr nomás... Cherizamente. ¿Jugaste el Alan Wake? Lo juegaste a secaleta. A secaleta. Me gustó, me acuerdo. Ah, pero ¿por qué, güeyona? Que te pusiste a hacer eso. ¿Cachaste que en la mansión se escucha... Lluvia y truenos y cuando sale, está todo muy piola? Sí, a veces pasa. Puta, ¿me arriesgo a venir acá por unas plantitas? Es que hay unos perros, güey. De repente... Granadas por plantitas. De repente igual está bien. ¿Vas a jugar Resident 4? No hay mano. No, no creo que juegue el 4. No me gusta. Bueno, yo tengo pensado... Estamos en el Resident 1. Después de jugar... Partimos con Silent Hill 1, ¿cierto? Ya, sigamos con Resident 1. Sigamos entonces después de eso con... Silent Hill 2. Y después Resident 2. Ya. Y ahí es el mismo. Puta, a fin de cuentas, como que fue... Mal idea venir a esta, güey. Perdí dos balas... Y al final voy a tener que utilizar... Estas mismas plantas, güey. Agüedonado. Pau. Pau. Pero bueno, así es la vida. A veces uno comete errores. Muy bien, entonces. Partimos con Silent Hill. Ahora vamos con Resident 1. ¿Cierto? Entonces después vamos con Silent Hill 2. Después Resident 2. Después Silent Hill 3. Después Resident 3. Chao, pero para aquí. You're almost a Jill Sandwich. Ya, sí, güey. No tengo que volver a pasar por acá nunca más en la vía. ¿Te parece súper sacerdote? Sí, güey. Y después el 4. No, es que Resident 4 a mí no me gusta, güey. Es que como te digo, no... Es un shooter, la güey. Sí, fome. Ah, quién entró, güey. ¿Quién entró, güey? Oh, hola, Mark. Bienvenido, Greasy One. Bueno, el 4-1 no me diría, güey. No, discrepo. No me gusta, güey. Ah, no... Podríamos decir ya, ok, que no es un mal juego, pero yo no lo encuentro así, bueno. A mí me aburre, güey. La otra vez me acuerdo que estaba... ¿Sabes lo que pasa? Que para mí el Resident 4 es un poquito como el de Dark Knight. Todos los años o en algún momento de mi vida siempre intento como darle otra oportunidad. Digo ya, ok, bueno, probémoslo de nuevo. No puede ser así, que a todo el mundo le guste y yo no puedo encontrar el brillo. Y me acuerdo que hace un tiempito, no hace mucho, estaba en el... Estaba en PS4, estaba así como un dólar y medio, así la güey, ridícula. Dije ya... Y como que hasta me sobraba esa plata. Dije ya, juguémoslo. No, güey. No, es güey que no puedo. Lo encuentro muy aburrido. No, me gusta apuro disparar para adelante, disparar, para adelante, disparar, para adelante, disparar. Sé que esa güey es como entretenida para gente. Puta. Para mí al menos, no. O sea, hermano. Fuck. Ya, lo que pasa es que yo podría haber seguido ese camino si es que hubiese andado con esta mierda. Así que me voy a tener que dar una vuelta, curiosa, bien ridícula. Bueno, pues cacháis, por favor. ¿El Dino Crisis o el Parasite Eve? ¿Tengo los dos? Sí, podría ser. Lo que pasa es que el Parasite Eve, la plata no sobra, amigo. Solo queda. Ayuda, estoy superpobre. Sí, tienes razón. Perdón. A lo que voy yo es que las tenía así en la cuenta. Uno tiene así en PSN. Así como te queda. Un dólar noventa y tres. Así que una guaya que no sirve para nada. Puta. Sirvió para esa guaya de juego. Y me arrepiento, loco. Guaya. Más. Fome. Como que debía haber grabado, ¿o no? ¿O no hay que ir? Y a filo. Gacha, lo dejé loco. You drive me crazy. Sí, sí. No sé si los Resident Evil Revelations igual son buenas esas guayas. El Revelations 1, me acuerdo que estaba piola. Porque la guaya del Queen Senovia del barco, estaba re piola, guay. Me gustaba. Pero después decían, bienvenido, Kenchics. Pero después decían, previously, on Resident Evil Revelations. Y te mandaban una guaya así como de shooter. Así como que los desarrolladores pensaron, no, estos cabros culiados se están aburriendo. Bueno, así que ya. Llevan una parte, había una parte donde tienen que dispararle como unos lobos. No hay una parte donde habían así ranas, salían la cachada de ranas, así, una tras otra. Y como que no morían nunca. Y vos así, como una metralleta, como ya. Fome. Ay, no, me traje el emblema. No, si yo, ando, te reír la guay, no hay idea, compadre. Pa' qué, pa' qué lo va a mentir. Ando entero perkinazo. Que bello. El guay de alerta de fallos se debe de echarme apart. Liza, sí, po'. Y dice, oh, hi, Mark. La verdad no me molesta demorarme tanto y darme vuelta en este juego de culiados porque puta que es bellísimo. Y el Eternal Darkness, hay que nunca he jugado el Eternal Darkness, man. Tu voz favorito del Metal Gear Solid 3. Hmm, buena pregunta, viejito. ¿Cuál podría ser mi jefe favorito del Metal Gear Solid 3? La pelea que más me haya gustado. Puta, yo creo que es con The Boss. Es que eso es como una pelea cargada de sentimientos. La otra, la otra hueá son como hasta medias caricaturas. ¿Qué te parece la animación que cada vez que abres una puerta? Puta, no me molesta, estoy acostumbrada a ella. Si hay guanes que dicen así como que está outdated. Puta, ahí no me molesta. Son poquitos segundos igual. Se salen de mi mod y aplicaré el Bam Bam. No me acuerdo cómo se hacía. Oye, en todo caso, hoy día no anda ni un mod. Curiados Pink. Deben andar en Iron Maiden. Hay en Cali de One que me dijeron, no, pues tengo que ir a Iron Maiden. No sé, maricón. Miren, se cuñada, lo mismo. Hmm, pongamos un mod, pues. Choro. Hmm, no me acuerdo cómo se hacía. Era algo como un mod. Y después esta hueadita. Eh, cru, puta, y el nombre culiado. Pero luego que elegiste es post-crucito. Alt-F4. Mis mods son terrible malos, sí, igual. Alpha Cross 1, ya, espérate. Mod. Alfa Cross 1. Ahí. ¿Está bien o no? Funcionó, funcionó. ¿O no? ¿O no es así? Ya, filo. Creo que sí. Ya. Se parte con el Slash. Ah, ok, perdón. Mod. Mod. Ya, ahí agregue a un logo como Mod. Probando 1 o 2. Ya, ok. Ahí está. Ponle bueno o sí. Si no te pego. Aquí vine para ganar. No me acuerdo muy bien. Ya, de hecho, ahora sí me acuerdo. Oye, espérenme que me tengo que servir un poquito más de café, ya. Para estar despierto. ¿Qué hora es, viejito? Son las 11. Nos queda una hora todavía. Permiso. Esto es que es café de lago. Sí. Café con leche. Café con leche. ¿Se puede reproducir esto en segundo plano? La verdad no lo sé. La verdad no lo sé, hijito. Te pido, maluco. El mod de Skate. Compare mod. Usted banea a quien quiera banear nomás. Me encanta esa música que ponen en los safe rooms. Es como una música de todo está bien por ahora. La otra vez yo me acuerdo que hice así como un experimento medio ñoño con la flaca. Le dije así, mira, escúchate a estas weas. Por ejemplo, a mí la que más me gusta es la del 3. A mí. Es como similar a la del 2, pero con un sentido un poquito más de urgencia. Esta también me gusta harto, pero mi favorita es la del 3. Y la flaca también me dijo, no, que esta es la mejor. Porque esta, claro, tiene ese sentimiento de que todo está bien. Pero igual ese fondo es como... Igual estáis vio que no. En cambio la del 3 es como más así. Ya, sobrevive, Juan. No seáis a weas o nada y sobrevive. Pero esta es como así. Ya, tranquilo, compadre. Por ahora. Sácate una prenda, me dice. Mírenlo. Deberíamos hacer un especial de Halloween. Si en todo caso, Juan... Ah, fuck off. Mira, me la hizo. Me la hizo, me la hizo, me la hizo, me la hizo. No me acordaba que aquí tenía un weón muerto. El save team del Code Verónica es la raja. Sí, también. Lo bueno es que estos weones matan a los otros zombies igual. Podría haberme quedado ahí para que el weón le pegara. Pero bueno. Mira, que cacha que ahí tengo otro. Viejito. Voy a puro venderla así. ¿Por qué los zombies no se comen entre ellos así? Yo siempre lo he pensado. ¿Cómo van a ser vida de los zombies en un juego de zombies? Así es. Así es la vida. Así es el barrio. El crimson o de ti. El musical score. A ver si es que está completo. Moonlight Sonata. Ah, está. Ya va a caer. Ah, no. Le falta. A sección de la música está perdida. Dejando solo el principio y el fin de la música. Ya. Ok, yo pensaba que esa fue solamente con el Chris. Puta, entonces no de ayer me traigo el emblema. ¿Viste? No, si me estoy demorando más que la mierda en este juego culiao. Pero da lo mismo. No, no se puede. Tocando una del choromoza. Ese weón también va a volver a hacerme mierda. Ligerido. ¿Qué voy a hacer a tomar café con Coca-Cola? Es culiado duro. No es café, es vos bebé. Es una manera de decir nomás. Café con Coca-Cola. La hueá brígida. La hueá brígida. Puede ser la colección o consola. Si necesitas algunas me puedes avisar y te presto. Es que véndeme vos. Es que tenía alguna que te sobre mejor. Porque he prestado. Prestado. Fome. Ya, entonces, según yo, deberíamos ir ahí donde se ve. Bueno, nos saco nada con una punta del dedo. Según yo, creo que hay que ir a una parte. Y esa debería ser la última parte en la cual ocupo esa llave. Creo. Café con Coca-Cola. Abre la puerta principal para ver qué pasa, ¿no? Sí, hace lo que pasa, bebé. Casi. ¿Se acuerdan del capo sabor chicle? Yo me acuerdo, era rico, man. Me gustaba. ¿Se acuerdan con café? Pogí la esculea. Uh, si la cachaba, está horrible mala. Ah, piola, fumada. Chao. Y aquí anda otro, ¿no? Bueno, aquí hay dos más. Este buen me lo pegó. Pero ese otro hueonado que está ahí... Igual paso, piola. Ese al comer, a cagar. No, no alcanza a leer. Puta esa hueona también va a revivir. ¿Sabes qué? Estoy cachando que me voy a morir ligerito, cabro. Hablando seriously, you guys. Ya, ¿viste? Este fue. Tenía razón entonces. Más encima era azul el capo culeado. Sí. ¿Ustedes tienen que activar las donaciones con bits? No sé lo que es eso, bebé. Ya, este puzzle es diferente al del rosinibor del original. Porque el original se llamaba From the Cradle to the Grave. Entonces teníais que ir activando los cuadros que eran así como... Un hueón que recién nació, un cabro chico, un hueón medio adulto. ¿Cachai? Pero aquí se llama Lisa Protected by the Three Spirits. A picture of a woman wearing a bracelet, a necklace and a crown. Y lo leo en inglés, curioso, como lo digo. Ya, no hay que apretar este switch. Porque si tú fallás en esta hueá, bajan esos cuervos y te hacen mierdi. Un brazalete. Está en amarillo, ya. Entonces, aquí como esta hueá funciona, es que tú tienes que hacer que, por ejemplo, este hueón tiene un brazalete que está en amarillo. Y ya tenís que hacer que quede en naranjo. Al igual que este brazalete. ¿Cachai? Este hueón está utilizando un collar. Tiene que quedar en morado, ya. Ese está bien. ¿Cachai? Porque el collar de ella es morado. Bueno, púrpura. Y esta hueá está usando una corona. Está en amarillo. Lo apretamos. ¿Queda en verde? No. No, no. Vamos por acá. Ahora está en blanco. ¿Es el púrpura? Está bien. Blanco, blanco. Ya. Ahora está en aranjo. Se supone que este tiene que quedar en naranjo. Ya, entonces. El brazalete está en naranjo. No lo apretamos. Bienvenido, señor Moxzapa. Entonces dice, Liz se protegió por los tres espíritus. Una imagen de una mujer utilizando un brazalete, un collar y el crown. Y ahí el crown. Ah, el crown era verde. Que se llama hueonado. Ya. Ya, entonces. Este está bien. Este está bien. Y este tiene que quedar verde. Bienvenido, César Tobogán de piojo. Tobogán de piojo, ¿eh? Porque es pelado. Ya, ahí está. Ahora sí debería estar. Entonces. Verde la corona. Púrpura el collar. Naranjo el brazalete. Esto lo vamos a abrir para que quede abierto para después. Ya, ahora lo brígido es que me voy a ir para acá y capaz que me muera, culiado. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pego el pique de vuelta a una hueá de baúl que yo sé que está como sin zombi? ¿O me arriesgo acá nomás? You're taking me apart, Lisa. ¿Me pego el pique? El pique, dicen, ¿cierto? Sí, porque si salgo acá y me caga ese zombi, me tiro. Ahora, el tema es que si salgo por acá, por aquí también hay zombis. Pero creo que son un poco más evitables, veamos. Parece que no. Vamos a arriesgar por el otro lado nomás. ¿Los perros se pueden hacer crimson head? Total, son zombis también. Eh, no. Yo no. Carlita, please, is now following. Buena. Bienvenida, señorita Carlita. Señorita Carlita. F por adelantado. Aquí vine al choque nomás. Ya, mínimo al choque. ¿Cachaste que ya tenía las uñas largas? Maricón. Ando con la pera. Sí, culiao. Ya. Bacán. Igual la logré. Lo logré, sí. Entonces tenemos una, dos, tres. Creo que ya están las cuatro, ¿no? No, tengo tres nomás. Esta la vamos a guardar. Y esto la vamos a guardar también. Y me voy a llevar el lanzo de granada. Igual que haré palo. Nada de wea. No sé qué es eso. Una donación por, por bits me parece. Después de cada hora me explican. Por el Instagram, alguien que sepa. ¿Qué es lo que fue eso? Porque yo no lo tengo para nada claro. Ya vamos. Esta piola está a slow run. Ya. Ya. Oye, fúmate una hierbita. Aquí no me han arreglado la puerta todavía. No. Ya. ¿Cachai que lo brígido es que para llegar de vuelta a donde estábamos recién? Me tengo que dar flor de vuelta. Pero eso es lo que nos gusta de Resident Evil. Es la moneda de Twitch. Unos 10.000 bits. Son 100 dólares más o menos. Ah, qué bueno. Bacán. Eso. Pégale ese one. Eso. Gracias. No dejaste una máscara puesta. No. No, porque son cuatro. Ah, vos decíais como que pasara para acá. Tirara unas máscaras igual. No. Es que no. No quiero pegarme esos riesgos, bebé. Ando a sacar la partitura. Sí, pero ¿y dónde está? No me acuerdo dónde está. Según yo, tengo que ir a poner esta mierda ahora. ¿Qué tal ser los audífonos tan piolas, güey? Está al lado de la sala del jefe. ¿Cuál es la sala del jefe? Ah, ya, pero la sala del jefe todavía no la tengo. Todavía no tengo porque esa es la llave de escudo. Todavía no la tengo. Nosotros tenemos el dinero. Nosotros tenemos el dinero. ¿Te acuerdas no? Calmao. Dono un dólar. Hay que leer eso. Ay, perdón. Ay. Los cheers son la moneda de Twitch. Uta, otro güey te lo dijo. Que la chupe saludos. Muchas gracias. Con el piano desbloqueas el emblema. No, si se, pero es que me falta una partitura. Porque a la partitura le falta un trozo. Entonces, según yo, tengo que dejar esta, güey, ahí donde la encuentro. Quita la cámara para los pipazos. Sí, de hecho, ahora vamos a pegar un pipazo. Un pipazo. Te volví a la sala donde encuentro a Richard. Pero, no, pues bueno. Ah, el encendedor en las velas. No hicimos a hueá. ¿Estáis seguros? ¿Verdad, po? Mira que soy ahueonao, culiao. Ya. Hagamos eso entonces, po. Hagamos eso, po. Suca es pa' el diablo. ¿Te imagináis? Yo caché ese video. Me lo mostró el Dylan, esa güey. De seguridad. Que jalo en vivo, culiao. No, si quieres jugar. ¿Quieren jugar los perritos? Traductor sorprendido jalando. Ya, pero espérate. Entonces, tengo que ir a hacer esta hueá de acá. Pa' sacar la máscara. ¿Alguien dice que yo dejé una máscara puesta? ¿Estáis seguro? No estoy muy seguro de haber hecho eso. Juega al Fortnite luego. Tengo la zorra en la mansión, sí. Es bacano. Lo que pasa es que... Es re diferente cuando jugáis así como en stream. Porque tú cuando estás como concentradito, jugando en tu camita, rico. Es una hueá, po. Porque cuando estás respondiendo preguntas y viendo a otras personas, es diferente. O sea, jugaste el Resident Evil 7. ¿Qué te pareció? Me gustó Caleta, bueno. Don Francisco fue más vivo durante la transmisión. Ya, mira. Esto es lo que vamos a hacer. No era acá. Voy a ir a sacar el encendedor. Voy a ir a la pieza que está al lado del jefe, la serpiente. Ahí voy a sacar la partitura. Después de la partitura voy a sacar esa máscara culiada. Porque yo estoy seguro que me falta una. Entonces vamos por el encendedor primero. Vamos a ir a la pieza que está al lado del jefe. Que es donde está ese Crimson Head culiado. Y después de eso, si es que ahí está la cuarta máscara, no, ahí debería estar la pieza de partitura que falta. Vamos a poner la partitura, sacamos la cuarta máscara y vamos a poner las cuatro máscaras culiadas. Bienvenido, señor Geyser Pato Fly. Muchas gracias. Alguien me mandó un beat. Váigansego, voy a dejar jugar el Cesarito Viola. No, está bien. Si a fin de cuentas uno la puede vender, si yo no me acuerdo. Bien de esto, bueno. Vamos a por... el encendedor. Y vamos a pegar una grabada también, sé ahí. Total, tenemos siete tíos. El siete tetas. Tienes fuera zombie para morderle una tetita a la jeep. Ya. Vamos a ver. Sí, por ahora me acuerdo. Cuando me he recordado cuando partimos live, así como, oye, loco, acuérdate que quedaste en que tenía que... Ah, lo que pasa es que lo íbamos a hacer... Me acuerdo que el último stream lo hicimos el miércoles, después lo íbamos a hacer el viernes y el viernes no lo pude hacer porque estuve todo el día metido en el computador haciendo... editando la weá del camino. Entonces, pues, estaba como... Uff, cansado. Iba a salir fome el stream culeado. Caché que camina y va levantando tierrita. Obitum 123. El camino. A bad movie. Aquí está mi compadre Crimson, pero no debería topármelo. Creo. Llevamos una hora veinte, compadre. ¿Quedan cuarenta minutitos? No, aquí no es. Aquí no es. Hoy ha salido Walter Jr. en la película. Todo a casa. ¿Se ha salvado a ver la serie de Watchmen del HBO? Sí, bueno. Claro que sí. La cielito blanco. El camino puto de la película horrenda por la concha de tu madre ni parece producción de Vince Gilligan. Sin spoilers, por los que no la hayan visto, yo leí una weá de que el Vince Gilligan quería hacer un final más o menos como el que pensaba. Yo que sería un buen final y resulta que todos los weánes que estaban así como los productores de Better Call Saul, los actores, todos los que conocían al Vince Gilligan, como que le dijeron no, weá, no podía hacer ese final. ¿Cómo se te ocurra, weá, weá? Y el loco le hizo caso. Pau. Claro que aquí era, vos cabros. Gracias, bueno, no me habría acordado esta ba... Yo pensé que esto lo habíamos dejado hecho. Parece que aquí anda un zombicito, ¿no? ¡Puta! ¡Estamos jugando! ¡Me cago igual, po! Mira. Quedo atrapado ahí el mate, weá. ¡Uuuh! ¿Cuál iba a durarnos? Aquí está, po. Todavía quedan cosas, así que... Justo, un clip. Ya no queda nada, así que nos vamos nomás. O sea, hermano. Este es el Resident que viene con el Resident 0 incluido, dos en uno. Sí, en Switch y en Play 4 vienen así. Igual es bueno el 0, bueno, hoy en todo caso deberíamos meter el 0 también en este tipo de streams, po. Sí, el 0 igual, tapiola. ¿Por qué los personajes de Resident Evil no se infectan al ser modificado? Porque son de stars, por compadre. Stars. ¿Los controles para moverse siguen siendo los mismos que en la Play 1? Sí, lo son. Pero traen una opción como para que desactives esos controles y juguís con controles de maraco. Rebecca Chambers la mejor waifu de Resident Evil. Eso dicen, man. A mí no me gusta en realidad ella. Prefiero la Jill. Ok, so. Ahora lo que vamos a hacer es... Volver al baúlcito. Pink One comió más en Jaulado en la última película que en todas las temporadas juntas de Freaking Man. Y no el hueveo, man. Me repere el cero por la insistencia de los cofres. Pero igual yo que he hecho es que daré una oportunidad. Es que sabéis lo que pasa a fin de cuentas lo que hacía es como... Hay una pieza que vos la dejáis como baúl al fin y al cabo. Al menos eso es lo que hice yo. Mire, justo está ahí. Vengase nomás. Tengo que veitearlo. Lo bueno tiene ni un puto... No, si no tiene ni un puto sentido pero magistral. Hermosa. Decían los hueones. El top se parecía al gordo ruido que salía en el video de Josie de Blink 182. Sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, viejito. Miren, alguien mandó mil bits. Muchas gracias, compadre. Muchísimas gracias. El más mejor de Twitch. Besos, bebé. Muchas gracias. Julio, que manda 10 lucas. Ah, eso es. Bueno, es que yo lo entiendo. Perdónenme. ¿Cómo vais con vacancia, Sarín? ¿Estás casi listo ya? O sea, estoy casi listo de terminar de verla. Ahora está la música. Ya van a ganar. Bueno, entonces... Vamos a... Dejar el encendedor. Vamos a enviar la granada de fuego que son 6. Por estas 3 que son granadas normales. Las vamos a enviar por un spray. Las 8 balas de corchetera también las vamos a dejar aquí con estas 6. Y nos vamos a llevar el emblema. Y nos vamos a pegar una grabada también. Pero espérenme, ¿por qué? Tengo que ir... Ajá, ahí. Espérenme, porque tengo que ir a... Hacer pipicido. Un pipicido. Así que... Espérate, voy a fundear la cámara mientras tanto. Vuelva el tiro. No. meaningful. No. 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 Te veo... Vuelva el tiempo . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jessica. Gracias. 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 ¿Sale capítulo mañana o no? ¿Capítulo de qué, viejito? Aquí está la llave de la mansión, po. Ya. Esta es la de escudo. Esta es la hueá que abre solamente la puerta del jefe, si es que mal recuerdo. Pero, igual, yo debería grabar. ¿Del podcast? Eh, no, porque lo vamos a grabar recién el jueves. Lo que pasa es que yo mañana trabajo también. Eh, y el jueves vamos a grabarlo. Entonces debería estar arriba el mismo jueves por la tarde-noche. ¿Dónde hay un baúl? ¿Dónde hay un baúl? ¿Dónde hay un baúl más cercano? Para acá. Un mozculiado pesca nunca más volvió hoy, en todo caso. O sea, vale la pena. Peaky Blinders. Eh, la empecé a ver y estaba buena, pero no la he seguido viendo. Porque estoy viendo bacán. Mira, parece que me equivoqué con esta puerta. Un mozculiado, un mozculiado, un mozculiado. Ya. Vanena ese loco compadre moz. Vanena nomás tiene... Tiene mi permiso. No, ya. No lo va ni al tiro. Pero... No traten mal al moz, por cabrón. El único moz que está ayudando. Así que ¿pa qué? Hermano, ¿pa qué? Esa sería, qué hueá, bacán. Algún comentario con la hueá. Lo que pasa es que... Se mueran a veces, cabrón. Si es verdad. Lo que pasa es que voy a hacer un video de bacán. Entonces no puedo darte algún comentario ahora. Porque va a quitarle peso al video cuando salga. Ya, entonces. Ahora tenemos que abrir la puerta del jefe serpiente. Por ende, lo que hay que hacer es... Grabar e irnos terriblemente cargados para allá. Entonces la corchetera ni un brillo. Pero vamos a llevar estas hueá de granada. Estas otras hueá de granadas. ¿Por qué no me quedan balas de escopeta? Y sprites tampoco me quedan. Viejito. Viejito, viejito. Me da la impresión de que ahí hay... Balas de escopeta en esa pelea, hueá. Pero no me acuerdo bien. Vamos a cambiar la corchetera por la escopeta sin nada. Por si es que no llegamos a encontrar una hueá ahí. ¿Cuántas me quedan? ¿Tres, cuatro, cinco? Ya voy a hacer una más de estas. Sura va. Y nos vamos a la serpiente. Vamos a ver. Mezcla hierbas por cesarín. Sí, sí, me es claro. Oh, hi, Mark. Bienvenido. P4 Superpeter. Mañana tengo colegio. Uy, qué lindo. Ya. Deberíamos... Deberíamos poder matar a escopeta. ¿En qué temporada va a ir de bacán? Voy en la ocho. Voy en la ocho, viejito. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. Porque si estás tú conmigo, porque si estás en mi corazón, todo parece perfecto en mi corazón. Pero, weón, mentira. Concha de tu madre, pa' grande, weón, no. Mira la weá tonta. Ya, espérate. Recién grabamos, así que... Curio, weón. Y yo sirviéndome la weá, así muy tranquilo. Me me cagó un zombie. Zombies ate my neighbors. One church. Sure, no meo, please. Ya. César, has visto Oz? ¿Qué opinas? Sí, esa fue una de las primeras series que vi completas. Y en la raja. Muy, muy, muy buena. Dame un segundito que me estoy reglando el café. Todo parece perfecto en mi vida. Me pego la misión. Está buena. Está buena esa. Me gustó. Ahora la voy a empezar a cantar así. Y todo parece perfecto en mi vida. Me pego la misión. ¿Cachai? ¿No? Que recibí un golpe y tuve que reiniciarlo. O sea, si está, weón. Joder, bacán. Su clip. Sí, vos. Háganse un clip de eso. De me pego la misión. Manda saludos, Césarito. Saludos para ti. No me vas a cagar dos veces, viejo. Me vas a perdonar, pero no. Me vas a cagar dos veces, viejo. Que no guardé la... La tinta. Voy a dormir. Voy a dormir nomás, compadre. Descanse, pues. Gaby o la hernana. A mí me gustaba la Claudia. Puedo freír los peces más finos esta noche. Richard is resting peacefully. Dejémoslo piola por ahora. Hay que hacer una teletompa al César para que pueda cambiar el PC y jugar Resident 7. No, sí, yo creo que me corre. Como te digo, este PC es bueno, bueno. Ya, ojalá que no, la Claudia tenía bonita la raja así, bueno, todavía. Ojalá no me mate esta guaya de serpiente. Pero creo, solamente creo, no voy a decir nada mejor porque... Spoiler alert. ¿Cómo se llama esta serpiente? Alguien sabe. Yo sé que alguien de aquí sabe. Tiene un nombre culiado muy raro. Payback time. Payback time. Me envenenó la muy puta. Oh, miro el culiado fallando una bala. Un buen chacho. ¿Tú la loca? No, 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 si tenía un nombre. Arbok. Gracias. Pobrecito Richard. John. Ahí está, muchas gracias. Se llama John. ¡Richard! Ay, no ha muerto. Linda la weá. Espérate, yo me acuerdo que ese one del Richard no te dejaba como su escopeta. O nada que ver. O sea, en el uno. Sí, ahí está. No, me gusta gastar la ácida porque las ácidas son power. Assault shotgun. Pero parece que aquí murió ya John. No. No, se parece que se murió. Sí. Y aquí está la cuarta máscara. ¿Viste que no había dejado una apuesta? Bueno, es mentirosos. No, 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 no. Ay, me manda para donde mismo. Ya, piola. Yo recuerdo que en el uno te salvaba el Barry. O sea, en el uno me refiero al de Play. Y te decía, oh, Barry. Ya, pero ahora tengo que volver a ese mismo lugar de donde saqué el suero para este mismo huevano. Upsi. A ver. Tenemos una donación por Flow que por algún motivo no me salió acá. Vamos a verla. Muchas gracias, estimado. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. Su donación en mi jale. Vamos a tomar una hierbita dado que estoy envenenado y en rojo. Ni que tarde por ver el lolcito, sorry. Heal yourself, you dumb fuck. Oye, estamos a 10 minutos viejito de terminar esta transmisión, por si acaso. Oye, así donde va Slow Run queda mucho. Sí, pues piensa que todavía no salimos ni de la mansión, por bueno. Así que queda... Puta, si son sesiones de dos horas, yo creo que dos más, por. Igual que el del Silent Hill, por el del Silent Hill nos duró como cuatro sesiones. Yo creo que esto va a ser más o menos similar, si es que no más agua. En este serían los Hunters, ¿no? Eso se ha posicionado humanoide. No puedo decir mucho al respecto, bebé. Para no caer en spoilers. Ya, y quedé fine. Fine, just fine. Esta hueá de escopeta nunca más la vamos a usar en la vida. Esta hueá se guarda. A lo mejor eso me lo llevo como para... No, esta hueá no me lo va a hallar, de hecho. Lo que hicimos hallar son las máscaras. Porque eso es lo que hay que hacer ahora. Voy a poner las cuatro máscaras. Mmm... ¿Qué más? No, nada más, pues, grabemos. Por último, si voy y pongo las máscaras y muero, por último, volvemos acá mismo. César, si le pones a tu stream spa slash ink, te puede llegar a audiencia. English speaker. Oh, ¿verdad? No sabía esa hueá, es bacán. Pero eso aquí en Twitch. Oh, hola, Mark. Papa Bajaime. Bienvenido. ¿Qué hueá el live llega a 540p, culiado puto? No sé qué es eso. Perdóname. Ustedes me van a criticar por hueás que yo no voy a entender mucho, así que... Lo siento. No en Fotolog, sí en Twitch. Ya vale. Yo pensé que él se refería como a la miniatura del video. Así que cuando lo subo en... Cuando lo subo en el YouTube. Recuerden que estas hueás quedan todas después alojadas en un canal que se llama Transmisiones.co.es. Así que si se pierden estos streams, los pueden ver desde ahí. César, yo te amo. Oscarito al podcast. La calidad del stream llega a 540. ¿Y ahí cómo arreglo eso? Como para que llegue a más. ¿Se puede? Invita al narigón de bacanes. Que el narigán es el más fome, pues bueno. Hay que invitar a guanes bacanes de bacanes. ¿Qué habría pasado con todos los de bacanes? Puta, yo cacho como la historia de algunos. No, de todos. Sé que hay un guán que roba en el metro ahora. La Claudia está viviendo en México. Es bacán ese plano, guán. Permiso. La Claudia está ahora en México. La Gabi es como picada Opus Dei. Bueno, y la Connie Piccoli con la Vestalar, que son como las que mejor les ha ido. Ya, a este le faltan los ojos, entonces. Este es sin nariz. Esta es la sin ojos. Eso. A esta le falta todo. A esta le falta la ñata. Quita la guaya del speedrun. ¿En qué momento le puse speedrun? Upsi. Bienvenido. De cement, Leo. ¡Fuiste! Fuiste. Tres copetazos de mi compadre Richard y fuiste. Hay algo aquí. ¿Esta hueá es? Ah, ya. Ya, sí sé dónde va este mía todo también. ¿Bacán mejora o empeora? No, siempre empeora nomás. Viejito. Mejorar es algo que bacán no sabe ser. Porque al parecer no es nada en bacán. De hecho, pago. Porque aquí tengo como un acceso directo. Acá. 100% es igual a speedrun. Es una speedrun con alma de slowrun. Sí, pongo. Pienso que hay buenos que terminan esta hueá como en dos horas. Sigue haciendo capítulos de bacán. Me están rodeando. No, ya no. Hay más capítulos de bacán. Ah, esa hueá quise 100%. Ya, puta, no caché, weón. No me fijé que puse esa hueá. Pau. Oh, hi, Mark. Ya. Y entonces ahora que sacamos esta mierda, deberíamos poder irnos con la Windcrest. Vamos a guardar esta mierda. No sé si voy a grabar. No, en vez de grabar me voy a llevar unas hierbas. Pero ahora no sé si este guán del barrio me arregló la puerta al saco, weá. Bacán, abacán, muy bien. Veamos. No, no me lo arregló el culiado como el hoyo. Ya, entonces. Una vueltita loca. Robando en el metro. Abacán, muy bien. Barrio culiado flojo. Sí, en todo caso, culiado como el hoyo. Ya, amigo Crimson, pa' que... Ah, me cago igual. Caga, ese guán mejor. A mí no. Hola, pelado mierda. Está muy bajo tu audio. Ay, aquí con caution así normal. Está bueno, no camina rarito. El audio se escucha bien, ¿no? Sí, manera de seguridad que dijo que se escuchaba mal. Quizás quieren que le hable de esta manera. O no. Subo en ASMR. Hola. ¿Cuándo se chupa ahí de patas masivas, cabrón? Tengo que llegar para comprarme un asiento para esta weá Me hago pero re cagar la espalda Ah, pero mentira que aquí va esa weá Mira la weá imbécil, culiado Yo juraba que era esta mierda la que iba Un weón tonto Ya, otra vuelta no O si no, no sería slow run Jajaja, sí Juega en la media vendida, culiado La weá tonta Ah, huevonado Y lo grigio es que cuando entráis por acá La puerta, culiada, queda mala What the shit happens Ya, entonces vamos a poner esa weá de emblema En esa puerta y después Yo creo que ahí vamos a grabar y ahí Cerramos esta transmisión Porque ya estamos las dos horas Solo sé que todas las miras de bacán Están trilliricas ahora No todas, Juan Hay una que trabaja para el gobierno, culiado Aunque no lo creáis Está buena la idea Un slow run tratando de hacer todo en el mayor tiempo posible ¿Sí? Es que eso es lo que queremos hacer en este canal Pues viejo Ya, tengo esta weadadita Ya, vale La guy la mostraron hace unos años y tenía 100 pedazos de raja Es que de hecho hasta cuando era así como Lolita Tenía 100 pedazos de raja Lolita La voy a hacer Oh, viejo culiado Así asqueroso Por favor, pégale ¿Le pegó? No, mira, no le pegó Un weón pedófilo No, pero es que lo que pasa es que yo cuando pensaba eso Yo también era chico Entonces estaba bien Era como Ah, ella está como para mí No hay nada como tirarse a mi niñita Ese weón vio el video de los debutantes Sí, esa weón quiere hacerla, culiado Pero, Juan, es bacán Juan, es súper buena esa película, culiados Porque, ¿cachai? Logra como esa cuota así, cerda Con esa weón ¿Cachai? Tenía sueño menos por la cara Nada como tirarse a mi niñita Culiado inmundo, weón Más encima que en esa weón los debutantes El weón como que se la violaba por el poto El culiado como el hoyo Tranquile chato ¿Tenís reseña de los debutantes? Sí, pues compadre Un clásico Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Ajá, casi Estaba en Vimeo Porque me lo bajaron de YouTube Y cagó Vimeo también Pero yo lo tengo así como en el disco duro lo tengo Entonces puedo volver a subirlo Lo que pasa es que tendría que pegarle como una editada a la wea Porque me lo bajaron porque mostrábamos a la Tamara en pelota mostrando la vagina Súdelo por un montón rico Ya mira, mañana yo trabajo en la tarde Empieza a las 3 y termino como a las 9 de la noche Entonces En la mañana puedo hacerlo Me doy la paja de editarlo y subirlo Antes acá había una manivela Juan, yo por eso quería como que jugáramos primero el de Play 1 Para después comparar las diferencias que tiene este Juan Esta wea agrega muchas weas muy bacanes Esto es Brad Esto es Brad ¿Puedes oírme? Solo dame un signo ¿Algo de nada? Jill, para Brad ¿Puedes oírme? Oh, hola, Bob S***, está rompido S***, está rompido ¿Cómo hasta roto se funcionaba? Me encanta cuando los perros mueren de uno Uh, mira a esa wea Ah, wea unado Uy, no murió tampoco Mentira, me muero A cada culiado la vendería Pero con ganas No, todavía estoy amarillo Escupetece al aire ¿Cuál gringo? Está bien, sí Sí Estoy dando escopetazos Como para dar miedo nomás Parle color Fabian Nicola 5 No, está así Los como tú zombies Atropellaron a como tú Y aquí sí que no tengo que venir Porque tengo que tener la manivela Danza la manivela Ahora nos vamos a ir para el otro lado Que es una wea que nos salía En el recién original Que es el bosque Aquí está lo que decía este compadre De que, cachai que ahora ya no hay trueno Y como que está todo normal Pero igual se ve como que llovió En algún momento Invita huevito rey Te imaginas Invita a Carlos Caro Invita a Carlos Caro Ya mira, entonces aquí vamos a estar llegando ya A una parte donde vamos a grabar y donde vamos a terminar el stream Ahora nadie es fácil Espera, déjame fundear la cámara Para matar a este puchito Jefe más difícil de Art Souls Del primero El one de Artorias Que bonito como va llegando más gente Invita a un gay De hecho Tengo a dos gays invitados Y de hecho Quiero ponerle así como Fit Un par de gays Así para poder enojar a los weones Así que dicen El nombre me produce rechazo Ay, no sé por qué dice esa wea Se me olvidó cómo era esta wea de pull Pero gay progress No, para nada Los gay progress Son como un invento De hace un par de años Nomás Yo todos los gays que conozco Son weones así como No, a nosotros nos gusta Ser diferente, loco Déjennos peorar Bienvenido, Palestina Esta wea dice La puerta se va a abrir Cuando los deseos de los perros se cumplan Una estatua con ojos azules La inscripción dice Los últimos anhelos O gasps En realidad es como De la destrucción Los últimos alientos de la destrucción Y esta wea dice Una estatua con ojos rojos La inscripción dice El grito de guerra De la venganza Ya, entonces Esto es La roja Es venganza Y Azul Es destrucción ¿Cierto? Rojo venganza Azul Destrucción Destrucción Y Ahí tenemos una señalética Que muestra diferentes destinos Dice Norte Destrucción Sur Caverna del odio El este La cumbre de la locura Y oeste Venganza Entonces Destrucción es norte Y oeste es venganza El rojo Tiene que quedar entonces En oeste ¿Cierto? Ya, entonces Oeste Esperate que se me olvidó Bueno Oeste es venganza Y el azul Era norte Destrucción Ya, ok Azul Ya Azul 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 Nones Verde Grove Street Ahí está Aquí debería funcionar Ya Aquí este tumor No nos vamos a meter todavía Porque no ando con Las weas necesarias Para Y además Quedan a traer Sus cuervos Julián Dándome jugo Buen plano Ese de los cuervos Amarillo Boric Y eso viejito ¿Qué fue? ¿Qué fue eso bebé? Está los planos bacaneuando Esta mierda Juego cubre Aquí no hay ítems Así que Entramos nomás A la caballa Hola Volvidona Es la que Van a ayudar Buen apurete Caché que hay una fogata Dice esto Parece ser fresca Esta fogata Hay vendas Que están colgadas ¿Podrían ser Estas manchas Café Sangre? Un mapa Un mapa A crude bed A decir crude No es como crudo Sino que es como Un cama curián Así al pego Armada de la nada Invitado a honor El ángel oil Aspiciando su Prer with fish Crude Alpeo Sí Se refiere Que es como Una hueá Hecha así Sin mucho cariño Tomamos la manivela Y la danzamos También Viejito Se abrió una puerta La música Oh my god Me diré Me diré Este no es el momento Para eso Y ahí entonces Concha tu madre ¿Cuándo querés que lo haga? No me acordaba Que aquí tenías que Ponerte a pelear Con la hueona Yo me acuerdo Que te pegabas Y que te dormías Y era todo El animal más fresco En el agua El tema es que Si me vuelvo a meter acá Todavía va a estar Mi comadre Cuando la hueona Te persigue Tiene que haber algo acá Porque me sale Que todavía está en rojo Aquí Ja 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 De olvidona La misma hueá De las vendas Nos vemos Cesarín Cesarí llegué muy tarde Si estamos terminando Ya por hoy Voy a terminar De revisar Que es lo que hay acá Una cama Al peo Aquí tienes Una buena vista De la entrada De la cabaña Ah es que aquí Podríamos haber visto Como entraba Tu comadre Aquí está Una imagen familiar Y dice Hay un diario Que alguien dejó Esto también está todo Como mal escrito Dice Papá fue adjunto primero La mamá Adjunto segundo Adentro rojo Y baboso Blanco y duro No es verdad Donde la mamá No sé No encuentro mamá De nuevo ¿Cachai? Está como todo así Dice mamá ¿Dónde? Te extraño Ya Ahora nos vamos a pegar Su grabapos cabro Y terminamos Por hoy Voy a dejar Como todo así Bien Mezclado Eso sí Liza la olvidona La manivela La dejo Hi Mark Llegó harta tarde Pues amigo Ya Y ahí estamos entonces Vamos a pegarnos la grabada Y estamos Ya tenemos la manivela Ya sabemos Dónde llevar la manivela Así que para la otra Voy a acordar Una antigua Magnet Ya Ya Estamos entonces Entonces para la siguiente Vamos a tener que utilizar Esta wea de manivela Que está cuadrada Y ahí continuamos Revisando El patio Así que Eso vos cabro Estuvo bueno Igual este stream ¿Cuánto duró? Dos horas y cuarto 2 horas 15 minutos Ah Yo me tengo que acostar Porque mañana Tengo que ir a trabajar Tempranito Es lo que quedamos En que mañana Durante la mañana Voy a subir esa reseña De los debutantes La hueá que alguna vez Subimos hace que este tiempo Sé que todavía la tengo En el disco duro Así que voy a tratar De subir la mañana La paja es que voy a tener que pegarle una edita Para que no me lo vuelvan a bajar Pero Eso es por ahora Recuerden que Este video completo Para los que están llegando Ahora recién Va a estar alojado En el canal Que se llama Transmisiones O también conocido como Don Francisco Gameplays Y Eso vos Oye Muchas gracias por las suscripciones Muchas gracias por donar los bits Muchas gracias por Todas esas hueás Yo creo que ya Las siguientes streams Vamos a estar como Jugando así ya No nos vamos a dar tantas vueltas Espero Ya vos cabrón Oye De nuevo Gracias por las donaciones Por los bits Todas esas hueás Y Nos vemos No sé No sabría decirles cuándo Otra Porque a ver Mañana trabajo Y Mañana miércoles Tengo que trabajar A las 7 de la tarde Si es que de repente Igual mañana Podríamos seguir O no Puta no sé Ahí les aviso Pero va a ser pronto Si no es mañana Es el jueves Ya Así que Ahí les cuento Y seguimos Los quiero calientes Chao chao Muchas gracias por estar acá Besitos Muah Muah Para las 8 de la tarde Más